En esta película que narra un mecenario en el planeta Tierra, varias generaciones literalmente lo dicen después de la muerte de César, el protagonista de las películas anteriores, el chimpancé protagonista de las películas anteriores. A nuevas aventuras se darán y sobre todo aparecerá una extraña humana que puede hablar, interpretada por Freya Allen. ¿Qué te pareció? Mira, Sandra, estoy tratando de contener mi emoción, de dar un resultado mesurado. Ajá. ¿Tanto? ¿Tanto a usted te gustó? Porque me ha encantado esta película. En todos los sentidos, un montón de cosas. La historia, la puesta en escena, la forma narrativa de poner los efectos especiales, cómo comienza, cómo termina, los temas que se resaltan, los valores que se resaltan. Me ha parecido espectacular. No, en realidad no. Yo también tengo que dar la buena noticia contigo de que esta es una gran película, es un buen blockbuster.